80, al ritmo de rap, se viene el boxeador grande El Principito Coy es el nuevo campeón Es la sangre de su padre llenando su corazón El Principito Coy es el nuevo campeón El Principito Coy es el nuevo campeón Es la sangre de su padre llenando su corazón El Principito Coy es el nuevo campeón Es que la sangre no podía dejar de correr El hijo de la leyenda del boxeo en red Mucho de este porte, argentino en fin El hijo del antiguo Coy, Juan Martín El rubiecito del río, sí, yo de aquí Que nació una chica media arriba de un río Casi sin entender nada, los tíos son pentejadas De su padre, que en lo profesional todo dejaba Aquí está, el hijo de la leyenda Martín Antonio Coy, el de Bramsen Hoy en Ranchos